Música Esta mañana, el taller de hoy es Vamos a hablar sobre arquitectura y desarrollo de contenidos para MOOCs Una aclaratoria que quiero darles es que Este no es un taller para aprender a trabajar en la plataforma EDX Pero vamos a utilizar la plataforma EDX para hacer el trabajo Hacer un taller sobre la plataforma EDX sería otra visión Pero les voy a dar información para que puedan trabajar con la plataforma EDX para empezar Y yo pienso que se aprende mucho más trabajando en ella Que directamente leyendo toda la documentación y etc Hay cursos en línea para aprender la plataforma EDX Si quieren aprofundizar sobre los temas de cómo utilizar la plataforma Les voy a dar unos enlaces para que la puedan ver Pero quiero aclarar eso Lo que quiero que entiendan es que los conceptos que estamos hablando aquí Se pueden aplicar a cualquier plataforma Y cada plataforma, y van a experimentar en su trayectoria como educadores Como educadores o como instructores Van a trabajar con varias plataformas Entonces aprender que todas las plataformas tienen más o menos Las mismas herramientas, las mismas condiciones Y algunas varían de un lado al otro con diferentes tipos de herramientas Pero todas más o menos, todas las plataformas LMS tienen las mismas funciones O funciones muy similares Ahora, lo que quiero hablar es Lo que vamos a hablar de la mesa de trabajo 2 Es, primero vamos a acceder a la cuenta de EDX Los que no lo han hecho, pues mientras que esté hablando no lo hagan Pero en lo que termine de hablar Quiero que accedan a la plataforma de EDX por los enlaces que están allá Y le vamos a ayudar si tienen problemas con eso Segundo, vamos a definir la arquitectura de los módulos Ustedes ya han estado haciendo ese trabajo en casa Vamos a aplicarlo ahora en la plataforma A transcribir lo que tenemos Van a hacer la creación de secciones Bueno, todo esto lo voy a hablar ahora La organización del contenido Vamos a hablar de accesibilidad del contenido Y herramientas para evaluación de los objetivos La arquitectura del curso, hablamos un poco de eso Pero, por lo general, hablamos que había modalidades de cursos MOOC Que sería un curso integral o un curso modular Y lo que había hablado de un curso modular Es que si se presta Que sean varios cursos Que tengan una unidad Que tengan una manera de relacionarse entre sí Se puede hacer de esa manera En esta tanda lo que vamos a hacer Es que vamos a trabajar con un curso integral Habíamos hablado tal vez de la posibilidad De trabajar con un CMUK Yo creo que este curso Da la oportunidad para Para Traer unos componentes CMUK No hay reglas fijas Y Diego tenía unas ideas Interesantes para ver que podemos aplicar En términos de CMUK Porque hay partes de Lo que son apoyos sociales Etcétera Y redes de 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 foros Pero muchas Por lo general Cuando uno organiza el contenido Dentro de una Dentro de un curso en línea Pues hay Dos Grandes Maneras de Dos Maneras principales de organizar el contenido Uno es en En términos cronológicos Que uno Tiene el currículum del curso Y vamos por semana O por mes Tal día Tal día Tal día Y uno organiza Por fechas El contenido dentro del curso Eso tiene ventajas Porque es más fácil de navegar Para el estudiante Ya sabe que es lo que tiene que aprender ese día Ya sabe que es lo que tiene que llegar Y que es lo que va a leer ese día Pero la reutilización De un contenido Por 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 Cronológico No No facilita su reutilización O sea La próxima vez que van a ver el curso O otra iteración del curso Van a tener que rearreglar todas las fechas Y reorganizar todo el contenido Por eso que yo siempre Si tengo la opción Prefiero un curso más modular Tal vez es más complicado navegar Porque el currículum puede decir Váyase para La subsección 1 Váyase para la subsección 3 Y etcétera Y así van diferentes subsecciones Dependiendo del año Como lo están dictando el curso Pero se puede reutilizar Y actualizar mucho más fácilmente Y se puede extraer Entonces Para la misión de este taller Estamos trabajando en un curso modular Muy poco ahora se están haciendo cursos Por niveles cronológicos A menos que sea un pequeño taller O dictado Entonces Una de las cosas que vamos a hacer hoy Es Transcribir lo que es la tabla de contenido Que ustedes van a elaborar Por los ejes temáticos En secciones Subsecciones Y unidades Eso se los dejo a ustedes Eso es lo que vamos a trabajar hoy Y vamos a poner un poco A vaciar dentro de esas subsecciones Información No finalizada Sino información para rellenar después Con todo el material que le vamos a ir De apoyo La preparación del contenido multimedia Que tiene que ver con texto Imágenes Audio, video Mapas Interactivos Gráficos Todo lo que tenga que ver Que van a ir dentro de las páginas Tiene que ser un material optimizado Para la web ¿Qué quiere decir eso? Las imágenes No van a colgar una imagen De 15 megabytes Para que la página web Sea súper pesada Tienen que optimizar eso Si algunos Descaneadores gráficos Saben de optimización De imágenes En GPEG En PNG O en GIF Poner la imagen De una manera Liviana Para que la página Cargue rápido Acuérdense Que no todo el mundo Utiliza No tiene conexiones rápidas Es una de las implicaciones Principales Y eso va A alivianar Sus páginas Increíblemente Si le ponen Unas imágenes Muy grandes Yo creo que Que se entiende ¿No? Pero igual es para videos Compresiones de videos Etcétera Tienen que pensar Siempre Que sea Un formato Optimizado Para la web También cuando cuelgan Textos Mucha gente Tiene la costumbre De colgar un texto Directamente en Word Para los estudiantes ¿Cuál es el problema Con eso? Word Es una plataforma Que todo Bueno Es una herramienta Que todo el mundo Utiliza Pero no todo el mundo Tiene la versión De Word Más actualizada Entonces ustedes Pueden colgar Un documento En Word Y hay personas Que no lo van a poder ver Porque no tienen La última versión De Word Entonces Una de las soluciones Más fáciles O es En texto básico TXT O RT RTX RTF Rich Text Format O PDF Y PDF Es lo más común Y cuando hagan un PDF Háganlo Optimizado También para la web Lo pueden Lo pueden hacer De una manera Más comprimida Siempre acuérdense De no utilizar Software propietarios O archivos De software Propietarios Privados Porque siempre Van a tener Que implicar Que la gente Tenga que actualizar Su software Entonces siempre Formatos abiertos Es lo idóneo Acuérdense siempre De eso Eso es sumamente Importante Porque muchas veces No lo van a poder hacer Quiero también Hablarles Que tienen que tener Para Sobre todo Para la plataforma De edX De la manera Como se arman Las páginas Tienen que tener Un conocimiento De HTML Básico No pretendo Que aprendan HTML Al 100% Sino que Algunos elementos Básicos De HTML Lo tienen que entender Especialmente Si van a trabajar Con tecnologías Educativas En cualquier tecnología Ahora para la web Es indispensable Saber Cómo Es un archivo Web Tampoco Es un taller Donde les voy a explicar Cómo funciona Cómo se escribe En formato web Pero les puedo ayudar En algunas formas Y hay maneras De ver Cómo hacerlo Y optimizarlo Uno de los puntos Que quiero que sepan Que existe Lo que llaman El contenido Abierto Para educación Y voy a hablar Un poco de eso En la próxima Pero eso es Sumamente importante Porque cuando uno Está usando Contenido Entre la web Siempre es mejor Conseguir Formatos abiertos Que puedan reutilizarse Que no tengan problemas De derecho de autoría Cuando van a usar Documentos Con derecho de autoría Asegúrense Que tienen Los derechos de autoría O tienen Permiso de uso Porque eso Le va a generar Problemas en un futuro Sobre todo Si es una Universidad De prestigio A los que Otra organización Puede demandarlos Por usar Contenido De derechos De uso privado Entonces Siempre Asegurarse De derecho de autoría O permiso de uso Hoy en día Con imágenes Con textos Con documentos Con Algunas herramientas OER De contenido abierto Hay mucha información Que se puede obtener Y con las cámaras digitales Hasta con teléfono Uno rápidamente Puede tomar una foto Que transmita un mensaje Y colgarla en la web Eso es muy fácil Y no No tienen que Obsesionarse Por la perfección De la imagen Buscar la mejor imagen De Getty Images Que cuestan una fortuna Hay muchos contenidos Abiertos Que se pueden utilizar Y por fin Y por último Quiero que Siempre se acuerden De cualquier trabajo Que usted vaya a colgar Citen el trabajo Sea una foto Sea un video Sea un texto ¿Dónde lo obtuvieron? ¿Qué fragmento es? ¿Quién es el autor? Si pueden Eso es sumamente Importante también Porque eso es Un poco lo que llaman El fair use Que en derecho De autoría Si uno utiliza Un fragmento Y que uno lo cite bien Y que uno ponga La fuente Donde obtuvo Ese documento Es una manera De mitigar Una posible Demanda De derecho De autoría Porque hay El uso Pedagógico Que no es un uso Con fin comercial A menos que estén dictando Un curso Un taller Que van a cobrar Por él Contenido abierto Siempre Ustedes Están haciendo Búsquedas De Google Buscan un archivo Lo agarran Y lo ponen En la web Busquen Archivos De contenido abierto Siempre Cuando puedan OER Son Open Education Resources Es un Movimiento Ahora Donde se están Se están colgando Muchos recursos Abiertos Para educación Ahí hay Herramientas Hay documentos Hay de todo Y se puede filtrar Por ahí Ejemplos El archivo Internet Archives Ahí hay una montaña De recursos Abiertos Videos Audio Imágenes Textos Pero como estos Hay muchos Entonces siempre Traten de buscar Estos Recursos Abiertos En otras Circunstancias Donde no O sea No sea un Un sitio De web Que tenga Precisamente La información Que le diga Que esto es Un recurso Abierto Muchos Tienen Licencias De Creative Commons Y aquí Pueden ver La información Sobre Creative Commons Por ejemplo Si ustedes Van a Flickr ¿Conocen Flickr? Que es De fotos Si ustedes Están buscando Una foto Ustedes pueden Conseguir fotos En Flickr Hay muchísimas Miren Miren siempre Cuál es La 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 Privacidad Que le ponen A la foto Porque muchas Tendrán Unas condiciones De Creative Commons Que lo pueden Utilizar Y hay varias Condiciones Donde Lo pueden Utilizar Pero no Pueden Cambiarlo No pueden Modificarla O la pueden Modificar Pueden hacer Lo que quieran Con la foto Vean Lean bien Esos Instructivos Pero es Es una fuente De información Y de imágenes Por todos lados Que hay Pero siempre Ver Hay otros Hay otras Maneras De poner Los derechos De autoría Pero Uno de los Más comunes Creative Commons Accesibilidad Del contenido Crear un Contenido Accesible No es solamente Para gente Discapacitada Tienen que Entender eso La gente No discapacitada Le es Muy útil Si un Contenido Está Diseñado Con Accesibilidad Incluida Colores Y contrastes La gente No piensa En eso Pero Hay muchos Colores Y contrastes Que uno pone Un texto Con un color Debajo Y uno cree Que para uno Se ve bien Pero hay gente Que tiene problemas Cognitivas Y de visión Que esos contrastes No los ve bien Cuando tengan Duda Cierren los ojos Y miren A ver si tienen Suficiente contraste Si hay diferencia De contraste Entre los dos Imágenes Gráficos Todas las imágenes Todos los gráficos En html Tienen que tener Descripción Sin falta una Sin falta Eso no puede Fallar Porque Si yo cargo La imagen En la página web Y no carga Si yo cargo La página web Y no carga La imagen Me carga La descripción Y yo sé Lo que está Montando Pero para gente Con discapacidad Es sumamente Importante Porque es una manera Para describir Qué es lo que está Dentro También les ayuda A ustedes Qué es lo que Están describiendo Y qué es lo que Están montando Encima Videos Videos con Transcripciones No es fácil Hay sistemas De YouTube Y otras herramientas La herramienta De EDX De video Permite añadir Transcripciones Y hay sistemas Hay servicios Para hacer Transcripciones De video Con un formato Estándar Que se monta Se acopla Con el video Y aparece El transcripto A un lado La ventaja Es que Las personas Que pueden Navegar por el video Mucho más rápido Ver los términos Buscar los términos Dentro del video Y llegar a los puntos En el video Que tienen esos términos Todo esto Tiene que ver Con acceso universal Y hay estándares De accesibilidad Escritos en la WWW Aquí tienen Unos enlaces Con información Sobre accesibilidad Sobre cuál es La importancia Algunos Y algunos tips Si quieren unos tips Rápidos Es los quick tips Es el enlace final Pero eso es Fundamental Sobre todo Porque hay que darle Acceso universal Todo el mundo Tiene que poder Tener acceso A esa información Lo más importante Mucha gente Siempre se olvida De montarle Lo simple Una cosa simple Un alt tag En HTML Que es La descripción De la imagen Muy sencillo hacerlo Mucha gente Lo obvia Pero es Importante Un concepto Que les quiero Presentar Que les aludí ayer Que es El diseño universal Para aprendizaje Que se llama Universal Design Learning Que es Múltiples medios De representación Yo tengo que tener Una manera De representar Una información De múltiples maneras Para que la mayoría De mis usuarios Puedan verla Y entenderla Múltiples medios De expresión Claro Tiene que incluir Diferentes formatos Como les decía De repente Ustedes tienen un texto Lo montan en línea Digital Pero también Pueden ofrecer La parte Del mismo texto En PDF Para que lo descarguen Y lo lean Mientras que están En el bus Veniendo a la universidad Y también En video Pueden darle el video Para que lo vean en línea Pero también Le pueden dar Un enlace Al YouTube De donde sacaron El video Para que puedan tener Esa información De otro medio Porque tienen De repente En el teléfono No carga la página La plataforma Pero si carga Al YouTube Entonces Esas opciones De múltiples Representaciones Es importante Siempre Ténganlo en conciencia Cuando lo puedan poner Es muy fácil Un pequeño PDF Montado al lado Del texto Súper valioso Múltiples medios De expresión Los estudiantes Tienen que poder Exprimirse De mil Formas O sea De muchas formas Hay gente Que es muy literal Hay gente Que es muy gráfica Y que Ambos son valiosos Hoy en día Se están aceptando En trabajos En universitarios Que pueden ser Trabajos en multimedia En vez de un De un trabajo Escrito solamente Tomen eso En consideración Cuando vayan A dar un trabajo A exigir Un trabajo De los estudiantes Que no solamente Si es una Si es una respuesta A una pregunta Denle la opción A algunos De exprimirse Con una canción Con un Con un PowerPoint Con un texto Es tanto trabajo Como escribir Pero hay gente Que se exprime Mucho mejor De otras maneras Entonces Ofrecer la oportunidad De que los estudiantes Puedan expresarse En múltiples formas Es sumamente importante Y múltiples medios De participación No todo el mundo Participa igual En clases presenciales Hay algunos estudiantes Que participan mucho Que preguntan mucho Y que aportan A la clase Pero hay muchos estudiantes Que de repente Están atrás Que son tímidos Que no quieren Conversar En la clase Pero tienen mucho Que aportar Pues si le ofrecen Una salida Por un foro Donde ya no tienen Que hablar en público Uno descubre Que esos estudiantes Tienen mucho también Que aportar a la clase Entonces ¿Cómo los estudiantes Pueden participar De manera O sea Ofrezcanle Diferentes maneras Como participar E inclusive Dentro de la web Cómo pueden Responder a unas preguntas O responder A un foro Por último Mientras que armamos Las páginas Vamos a incluir Si vamos Tenemos que evaluar Cómo va el progreso El estudiante En un MOOC Ya que estamos hablando De centenares de estudiantes Potencialmente Vamos a tener Que Tener algunos elementos De auto Autoevaluación Algunas herramientas De evaluación O herramientas Donde yo pueda evaluar Cómo va el progreso Del estudiante Es mejor Introducir Pequeñas Evaluaciones A medida que El estudiante Va aprendiendo Unidades Entrecalar Algunas herramientas No sobrecargarlos Pero entrecalarlos En puntos estratégicos Donde quieran Asegurarse Que el estudiante Ha entendido El concepto Que le han presentado En EDX Hay herramientas Ya Accesibles Para poner Para hacer Esas evaluaciones Pero estas herramientas Son comunes En muchos LMS Les pongo La lista De las herramientas Que van a tener Acceso Ahora cuando estén Trabajando En la plataforma EDX Y hay Como No sé Todas las traducciones En castellano Para las herramientas Pero Checkbox Multiple choice O sea Respuestas Múltiples Respuestas Únicas Casilla Verificación Bueno Y hay Algunos Que son más Sofisticados Que son Muy 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 particular La plataforma EDX Pero aquí Hay un enlace Con la información Sobre estas herramientas Si quieren Entender mejor Todos los detalles Sobre estas herramientas Como vamos a trabajar En la plataforma EDX Aquí tienen unos enlaces Si quieren Ahondar Y entender mejor Todos los detalles De la plataforma Como les dije Esto no es un taller Para aprender La plataforma De EDX Pero hay cursos En EDX Para aprender A crear Cursos En EDX O sea Hay un MOOC Para crear MOOCs Para crear MOOCs En EDX Lo pueden tomar Está en inglés Hay información Cómo crear los cursos O sea Qué es lo que tienen que hacer Para crear un curso Y hay guías Para estudiantes también Ahí están los dos enlaces Pero todos están A partir de este enlace Bueno Eso es todo Lo que quiero decirles Esta mañana Si tienen alguna pregunta Con lo que dije ahora Por favor Levante la mano Y si no Nos ponemos manos a la obra Y empezamos a trabajar La plataforma Quisiera que para terminar El día de hoy Tengamos por lo menos Los conceptos principales Todas las páginas Hechas No quiero que No estoy hablando Que quiero tener el contenido Entre las páginas Pero por lo menos Los títulos de las páginas Cómo va a estar organizado Ese contenido Y algunos de repente Detallitos Bueno Aquí va a ir Un video Aquí necesitamos esto Aquí necesitamos lo otro Que puede ser como una Como un esquema De trabajo Para ir llenando A futuro Eso lo pueden hacer Esta noche O el resto de la semana Cuando quieran Vayan llenando Las páginas Pero que es Es como escribir Un trabajo Tipiado Uno pone su esquema Y uno va llenando Esos puntos A medida que va A obtener la información De la investigación Que uno hace O el desarrollo Que uno hace ¿Alguna pregunta? Bueno Manos a la obra Entonces Empecemos por Entrar en la plataforma En lo que entren Si tienen problemas Para entrar Estamos Varios Aquí Que les podemos ayudar Y de ahí Después Vamos trabajando Los tópicos Traducir el esquema Y estoy aquí Para cualquier Pregunta que tengan Pregunta que tengan